Yo quiero hacer Señor tu voluntad Para contemplar tu majestad Y ofrendar mi adoración ante tu altar Extiende hoy tu manto sobre mí Dame tu mano, me dame tu unción Adorarte en silencio quiero Dame tu mano, me dame tu unción Adorarte en silencio quiero yo Mi Jesús Yo quiero hacer Señor tu voluntad Para contemplar tu majestad Y ofrendar mi adoración ante tu altar Extiende hoy tu manto sobre mí Dame tu mano, me dame tu unción Adorarte en silencio quiero yo Dame tu mano, me dame tu unción Adorarte en silencio quiero yo Dame tu unción Dame tu mano, me dame tu unción Adorarte en silencio quiero yo Dame tu mano, me dame tu unción Adorarte en silencio quiero yo Dame tu unción Dame tu unción Dame tu unción Adorarte en silencio quiero yo Dame tu mano, me dame tu unción Dame tutle Dame tu mano, me dame tu mano Dame tu mano, me dame tuan Dame tu mano, me dame tu-a-dame tu amor Dame tu mano, me dame tu madre